¡Hola Pikachu! Hola Pikachu, te voy a pitar Te voy a hacer un mamá roma Pony, te voy a pitar el cabello Para que suerte mamá Pone unas colores Para Heredo Te voy a pitar Poner piculas Piculas Se piden Vamos a poner Vamos a poner Vamos para allá Vamos para allá Nos vamos a poner os Antes Nos vamos a poner . Recuerda C對 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué fue lo que hiciste? Fue el color es por... Tengo dos peines para peinar. ¿Qué pasa con el cabello? Mientras me arruinía con Arwen. Sí. Tengo por estos peines. Mira cómo me quedó. ¿Te quedó genial? Sí, me quedó genial. Pues hasta eso que se quedó. Sí. Mami, mira qué bonito mi ropa. No. Ah, sí. Pues te voy a pintar ahora a ti. Bueno, pues ahora yo le voy a pintar el cabello a Calece. Aquí ya está acomodada. Ya está lista. Y pues, manos a la obra. Pues mis peines porque... Porque... Porque pité el cabello mamá. Y le voy a pintar... Le vas a pintar mamá. Y le voy a pintar mamá. ¿Qué tal? Me voy a pintar mamá. Te amo. Pala. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.